A ver, venga, ahí está, vamos a ponerle Eh, Poyers No, 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 sí, Poyers, nos llamamos Poyers Nice, pero bueno gente Vamos a jugar el primer torneito Primer torneito 2 contra 2 de Rocket En la nueva season, nueva temporada Entonces vamos a ver qué onda, torneito 2 contra 2 Vamos a ver qué tal, ok, vamos a seguir el kickoff Empezamos esto Vamos a hacer esto Vamos a controlar acá, güey, vamos a llevarlo a la esquina Nice Estamos chill, güey, voy a agarrar el... Ay, güey, qué pedo, o sea, quité la cámara Tantito y ya nos estaban metiendo, güey Ni pedo, ni pedo, Poncho, ni pedo, venga, chat Ok Ahí está, buen despeje Ahí está Voy a romper este Ahí está, let's go, qué buena, güey Ah, Poncho Fuck you No, mames No, güey, se la moví Güey, está muy random este modo de juego, no les voy a mentir El MMR de los tornos también se reinicia Según yo, sí, güey Oh my god, me bumpió Me bumpió, güey, el otro pendejo Güey, o sea, están muy traggers estos pendejos, güey O sea, pensé que estaría más tranqui este pedo Míralos, güey, o sea, son los mejores del mundo No tengo voz, güey Poncho Dane mis puntos A ver, a ver, no es mi culpa que estos güeyes estén jugando la vida en este torneo Estos güeyes están apostando en el casino, cabrón Literalmente estos tipos nos están jugando como el mejor partido de su vida Dale, Poncho Poncho, nice Dos más, chat, dos más, dos más, remontable, remontable Let's go Uno más, güey, uno más, uno más, cabrón Uno más, güey Yo siempre que inicia una season me siento muy lento Sí, la verdad es que sí, me pasa, güey Dale un putasote, Poncho Confío en Poncho La va a hacer, la va a hacer, chat, ya la vi No mames, la volé, güey La volé, güey Ah, no puede hacer nada, güey Ah, güey, quería pegarle más a portería, cabrón Y la volé ¿Vas a hacer torneos? Sí, yo voy a hacer torneos también ahorita Nice shot, güey, nice, nice, nice Venga, 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 chat Estamos calentando, güey Estamos calentando Este es de Poncho, güey Speed, güey Qué buena, güey, nice Empatamos, güey, empatamos Qué shit, qué shit, bro Verga Me he ido por el double No Se están jugando la vida estos pendejos, güey Hazla Venga, güey Qué mala suerte, cabrón Qué putas mala suerte, güey La salvó él, güey La salvó él, güey Wow ¿Cuánto? Let's go Vengo, güey Güey, qué partió tan tráiger Casi perdemos en primera Venga, güey, segunda ronda, cabrón Venga, segunda ronda, loco Segunda ronda ¿Puedes hacer un A dribbling de espaldas? Sí Es lo más fácil del mundo, loco Venga Ahí está el despeje, bonito Vamos a agarrarle su bus, güey Este es de Poncho Nice, tira Nice shot Ok Nice chase, nice chase Ahí, güey Y por las palabras a Ponchito Sí es bueno, Poncho, güey Ya la tiene, ya es dergue, güey Nice No te abuse, güey Eso es bueno, my bad Oh my god No, se lanzó Ok, ok Oh, nice Güey, se lanzan a lo pendejo, güey Pero muy a lo pendejo, güey Güey, qué mamada está pasando aquí, güey Qué verga está pasando La vida es de lejos, güey Que no metí a eso Eso es gol, ya Sí, eso ya es gol Sí, nice Ah, güey, güey Let's go Clapeados Yeah, chat, let's go Venga, chat Siguiente partido Cuarto game Digo, tercero game Tercero game Ya cuartos de final, güey Ok, ok, ok Me estás diciendo que el 75% de la gente que está viendo este video No está suscrita al canal Amigo Si eres nuevo por acá Y últimamente has visto todos mis videos Y te han gustado Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y neta, me ayudarías demasiado Así que eso Que no se te olvide darle al botón de suscribirse Si este canal te está gustando Y para que así no te pierdas nada de mi nuevo contenido Así que eso Disfruten del video Y espero les esté gustando bastante Vamos a hacer el kick up Aquí voy a tirar de una Uf, qué buena, loco Nice Nice Ok Voy a esperar a la izquierda, güey Ay, ponchito, güey Ay, ponchito Le chisearon, güey Se le aventaron Como si no hubiera un final, cabrón Ahí está, era Ahí está, era No, 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 no Soy el mejor en este juego, güey Soy el mejor en este juego, güey Dale, ponchito No mames No Ya no llego, güey Ay, güey Es un wave dash Pero me fui a la mierda en el wave dash, güey Voltete, poncho Nice Loco, lo que fallan, güey Si, chat No sé si sabían que los streams ya son en inglés What's up, mani Manitos Arriba Es de familia Hijo de su chingada, madre Ah Oh Ah Güey, cómo no Llegué, güey Cómo no llegué, güey Cómo no llegué, güey Estuvo cerca, estuvo cerquísima, güey Un poquito con N educado Bueno, señores Eh El día de hoy Vamos a aprender un poco de rotaciones Uy, viene mi equipo Uy, mi equipo casi hace esa jugada Estuvo muy cerca, compañero Te acercaste demasiado, eh Mucho cuidado, eh Ok Hemos ganado el partido de una forma muy interesante Winner ha sido Poyers Venga, güey Poyers ganando Venga, semifinal de chat Se gana, se gana, se gana esta mierda, güey Oye, ¿por qué no te unes, hermano? Oye, bro Pero únete No te mete O si estás aquí Güey, ¿está Poncho aquí? Oh, no Voy a empezar en dos contra uno Güey, no voy a ir a Poncho, güey No, bujito El dos versus dos Mi mamá esto, eh Güey, no puede ser Que voy a empezar jugando solo No, voy a aventar el dos contra uno, güey Proud is the devil Me aviento el dos contra uno, chat One versus one Va, 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 va Huevos Jalo, güey Jalo a one versus one Let's go Le sale a la coliche Nice, bro Me encanta, güey I love it Mira, la va a salvar Wow Wow, wow, wow Lo sabía, güey Sabía que le iba a salvar El hijoputa Ponchito ha vuelto Ponchito ha vuelto Cómo te extrañé, Ponchito Neta, estos 30 segundos sin ti Han sido los peores de mi vida, hermano Te necesito en mi vida Oigan, ¿desde cuándo los one versus Hay un portero, cabrón, extra? Toma, güey Goodbye, güey Hace mucho no pongo esta escena, güey Hace mucho no pongo la escena de Ripley, güey Vamos a verla, güey Dígame que sí se puso la escena de Ripley Ponchene Ponchene es el nuevo chipeo, güey Guayo, güey No, güey No la salve, cabrón No, Carlota Tampoco tan así, mira En un día ya aprendes de todo Aquí No, güey No entra Venga, güey Gente, recuerden que este tipo de contenido Es grabado mucho antes en mi canal de Twitch En el cual todos los días estoy haciendo directos A las 8 o 9 pm hora, México Así que eso Si quieres ver antes que nada este tipo de contenido Te invito a que me sigas en Twitch Y no te pierdas ninguno de mis directos Todos los links están abajo en la descripción Así que ya sabes Ve a dejar tu follow Ve a checar todas mis redes sociales Y no te pierdas Nada de mi canal Antes que nadie Puta, Nicole ¡Pum! ¡Sálvala, güey! ¡Sálvala! ¡Sálvala! Nunca la vas a salvar, güey Nunca la vas a salvar, güey ¿Por qué? Porque soy buenísimo Hijo de puta ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa, Poncho? ¡Poncho! Lo pone en todo el puto chat ¡Güey, ya! ¡Güey! ¡Me distrajo lo que dijo Poncho, güey! ¿Qué le pasa, güey? ¡Oh, oh, oh! Sí, Poncho Hijo de puta, güey ¡No! ¡Lo mataron! ¡Uy! Casi, güey Lo aniquilaron a mi tío ¿Haces sueño, no? Sí, güey Pues vienes de hacer un stream tuyo, güey ¡Ahí está, open, Ponchito! ¡Venga, güey! ¡Eres la mera mamada, güey! ¿Qué me da sueño el streamer? Sí, güey Este mismo streamer que te da sueño Te dio hasta partner también, cabrón Dos en uno, güey ¡Venga, güey! Hoy vengo potente ¡Soy rapidísimo! ¡Venga, güey! ¡Atentos, eh, fey! ¡Ay, cambié la escena! ¡Su puta madre, güey! Si me río, me regalas un pase de Rocket Gracias, Tono Un saludo, hermano Si me río, me regalas un pase de Rocket Sí, sí, sí Digo un chiste y se ríen Les voy a regalar un pase de Rocket, ¿verdad? ¡Poncho! Se le quedó paralizada la riata, güey No, loco Tercer game Verga Tercer partido, chat Esto no puede seguir así, güey Venga, chat Seguimos ¡Somos buenísimos, Poncho! ¡Hijo de... ¡Puta! ¡Hijo de puta! Carajo, mano ¿Es lo bueno? ¡No! ¡Le pegué mal, güey! ¿Tenga? ¡Ah, güey! No le alcanzé a jalar Tengo miedo, güey Un poquito de miedo No les voy a mentir Buena Sal, sal, sal Buena, güey Sí, sí Confío ¡No! Ahí está No, me hubiera dejado el bus, güey ¡Qué buena, Poncho, güey! ¡Olvídalo! ¡Agarra el bus que quieras, cabrón! ¡Llévate todo el puto bus, Poncho! ¡Nice, güey! Loco Creía que nos ganaban, ¿eh? Creía que nos ganaban Íbamos a trolearla, cabrón Íbamos a trolearla muy cabrón, güey Venga, finales, güey Vamos a finales contra Bob No sé quiénes sean, pero bueno Venga, vamos contra David y Lord Ni idea de quiénes sean Pero bueno, vamos a darle, chat Venga Venga, chat Venga ¡Güey! ¡No, loco! Me cayó el balón ahí, cabrón ¡Ah, qué mala suerte, cabrón! Y me van a meter, güey, acá ¡Ay, güey, neta! ¡Oh! Porque creen que la podía meter de rebote, güey ¡Ah, güey! ¡Qué mala suerte, loco! No entra nada, güey No entra nada, cabrón ¡Qué pedo Viper! ¿Cómo andas, mi amor? Por su pinche madre, güey Medio Le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, güey Le gustó, cabrón Oye, no tengo bus, bro Oye, 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 verga, güey Loco Me acabo de hacer Me estoy haciendo una saves en este torneo ¡Ay, te la robo, te la robo, güey! ¡Venga, güey! No sé ni cómo se la robé, güey A ver ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo, güey! ¡Venga, güey! ¡Siguiente, siguiente, cabrón! ¡Vamos para la final! ¡Vamos para la final! Ahorita sigue el siguiente El todo Soy un castroso, güey Me gustó, güey ¡Ay, poncho! My bad Se fue dunqueado para su casita el poncho, güey Buenísimo, güey ¿Otra? ¡Ah, huevo, güey! Le hubiera pasado más al medio Venga, poncho ¡Güey! ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Me pegó un nalgadón, cabrón! ¡Venga, poncho! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Me gustaba, eh ¡Me gustaba! ¡Séguro f***n later, bro! ¡Séguro f***n later, bro! ¡GG, güey! ¡Adiós, güey! ¡GG! ¡Es el poto torneo! ¡Primer poto torneo de la season! ¡Tus ganado, güey! ¡Venga, güey! Título y todo, eh Fue de gran campeón 3, güey Hasta eso Fue de gran campeón 3, güey ¡Nice! ¡Goo! ¡Ganamos, pollers! ¡Venga, güey! ¡Clap! ¡Clap en el chat! ¡Clap en el chat! ¡Clap en el chat! ¡Clap en el chat! ¡Clap in the chat, bro! ¡Clap in the chat! ¡Clap! ¡Clap! ¡Gracias!